La basura en Vallarta, una historia que huele mal. El 12 de septiembre del 2006, el gobierno municipal vigente otorgó la concesión para que la empresa privada Enviró de México se encargara del traslado y destino final de la basura. Este contrato no fue reconocido por la Administración 2006-2009 y desde entonces la empresa Enviró de México promovió un amparo que se prolongó hasta el fallo final que un juez federal dio en favor de la empresa privada. Esta sentencia dejaba dos opciones al actual gobierno municipal, pagar 880 millones de pesos, equivalente al 90% del presupuesto anual del municipio y reconocer la concesión otorgada dos trienios antes. Siguiendo este mandato judicial, el ayuntamiento se ve imposibilitado a tomar acciones en el asunto del traslado y destino final de la basura y le impide seguir usando el relleno sanitario de El Gavilán como se había venido haciendo en los últimos años. Ante los problemas que está ocasionando a la ciudadanía el rápido cumplimiento de la empresa privada Enviró, el Pleno del Ayuntamiento estudia posibles soluciones ante esta problemática que amenaza la imagen y salud de nuestro municipio. Gobierno en movimiento. Ayuntamiento de Puerto Vallarta 2012-2015. ¡Gracias!